Bueno Marianela, en nombre de Lessi María el mío, queremos darte un feliz cumpleaños y que pases un día espectacular con todos tus amigos y tus seres que te amas, que son tu hermosa familia. Estamos seguras que vas a recibir muchos regalos y que muchos videos también vas a recibir porque eres una mujer excepcional que siempre anda llenándonos a todos de mucho amor y mucha paz. Te queremos mucho. Y mi hija te quiere poner una canción espectacular para ti en este día. Feliz en tu día, amiguita que Dios te bendiga, que es rey de la paz en tu vida y que cumpla mucho más. Te queremos mucho. Que la pases bien. Ven.